Garbanzos. Chickpeas. ¿Cómo hacer un cocido madrileño? How to make a Madrid stew. Un puñado de garbanzos. Handful of chickpeas. Fideo. Noodle. Puerros. Leeks. Nabo. Turnip. Zanahorias. Carrots. Patatas. Potatoes. Calabacín. Cabbage. Morcillo de ternera. Via morcillo. Costillas de cerdo. Pork ribs. Tocino blanco. White bacon. Entreverado de cerdo. Pork tans. Pollo. Chicken. Pechuga de pollo. Chicken breast. Punta de jamón. Tip of ham. Hueso de jamón. Ham bone. Hueso de caña. Reet bone. Hueso de rodilla. Knee bone. Aceite de oliva virgen extra y sal. Extra virgin olive oil and salt. Receta tradicional. Traditional recipe. Olla express. Express pod. Hueso de МУЗЫКА Print. for the rest Hueso de pan. Ser Beginning.